Miquel Strokes Peak México es la nueva categoría de ascenso para pilotos jóvenes que utiliza el mismo formato y reglas de competencia dentro de la pista para el desarrollo de nuevas proezas del automovilismo en México, anunció el director general de NASCAR Peak México Serie, Jimmy Morales. Dentro de los nuevos pilotos que competirán en esta categoría sobresalen Regina Sirvent y Max Gutiérrez, ambos de tan solo 14 años, también Fabián Welter de 20 años y ya con experiencia dentro del certamen. El calendario tiene 12 fechas, con inicio el 26 de marzo en Monterrey, Nuevo León y el cierre el 12 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México.